Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Escololiva, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Rapture, estamos con Bioshock Infinite jugando el segundo capítulo del primer DLC Panteón Marino. Nos quedamos aquí en este punto, a punto de engancharnos. Venga, vamos para allá. Cuidado que tenemos frifes. A ver, ¿dónde me puedo? Ahí. Toma, eso es. Genial, me queda sin munición. Lámela, si tienes lámela. Uy, qué bien, mejor. Venga, vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, hay una torreta. Toma, la llamada. ¿Hay una torreta? No. Es la cabeza, estupendo. Munición de mi entrenador. 18. Poca es. Venga, ya va aumentando la cosa. 27. Hay más enemigos por ahí, atentos, ¿eh? Bueno. Vamos a empezar, a ver. Mira, aquí hay una prenda de equipo que me había dejado. Nuevo sombrero, ojo maligno. El daño del arma aumenta mientras el jugador apunta con miras y tras cada enemigo muerto, hasta 5. Vale. Creo que para mirar, eso es. Daño aumenta considerablemente cuando apuntamos con mira y tras hacer como una especie de combo seguidos. Vale, equipo roto. Ahí no hay nada. Vale, aquí tampoco. Este enemigo no es el registre. Sí. Vale, qué cosita. Mira, una bolsa vacía, otra bolsa vacía, la sombrerera también vacía. Vale, de ahí saltamos, saltamos a este punto. Aquí brilla algo. Hay uno por ahí suelto. Le estoy oyendo. No sé dónde está el condenado, ¿eh? Aquí brilla algo. Nada, ¿no? Sí. Ahí me ha detectado algo. A ver. ¿No? Vale. Hay alguien por ahí. Lo estoy oyendo en la lejanía. Más salud, menos if. No, no me interesa. Hay uno por aquí. ¿Dónde está el condenado? Ahí dentro. ¿Dónde está el condenado? ¿Dónde? ¡Mierda! Estaba escondido ahí. Estaba escondido el condenado, ¿no? bolsa, resumes, efe, ouset dedans, ¿estupendo? estupendo. Vadinero. Muy, muy adictivo, ¿eh? Le estaba registrando y ib jusquando aquí. muy adictivo mira dinero, dinero a ver, caja vacía, caja, vacía esa ni siquiera me dice que la pueda registrar a ver, hay un cañón ahí, vamos a meter eso es toma si, me viene muy bien gracias toma bueno tecnología confirmada perfecto nada, por ahí tampoco a ver, aquí tenemos cositas, esto que es munición para la Thompson oh, 35, eso está mejor venga, una cervecita ya nos vamos a tomar y tenemos aquí un diario a ver qué, de Sander Cohen el Geralt dijo de mi primera obra una ballena muerta ha embarrancado en el teatro Schubert y apesta un poco más cada noche que pasa el Tribune dijo de mi primera ópera que tiene el efecto de acabar con todos los clásicos de Mozart de un solo y espeluznante maullido y ahora los críticos arremeten contra mi trabajo humanitario si yo no hubiera estado ahí para encontrar un hogar para esos huérfanos ¿no habrían ocupado mi lugar esos quejicas? ¿qué ha pasado con esta gente? no parecen cuerdos para nada nada supera tu primer plásmido desde ahí todo es cuesta abajo los congeladores congelados los jinetes que te pegarán una descarga nada más verte parece que los comprendas no serían los primeros hijos de puta que encontraran una respuesta en el fondo de una botella pero cuando los ves temblar como un flan al ver una Little Sister y todo su Adam bueno ya no simpatizas tanto con ellos vale vamos a elevar ¡eh! me ha quedado nuestra valla de liso de ahí que no me haja de pasar vale, vale, vale por aquí el pabellón segundo piso si hacemos papeleras muchas veces hay un leyes hay dinero hacia el tranvía, mira vale tenemos que buscar el plásmido jinete eléctrico ya sabéis nos permite soltar calambrazos más salud menos if no, no me interesa pulsera bien los objetos como anillos y pulsera directamente nos lo convierten en dinero así no tenemos que andar vendiéndolos y eso nada por ahí ¿eh? que hay veces que parece que ves algo pero no vamos a ver ¿qué pone? más if refresco bien refresco nos da más if lo cual está genial matito a cien dinero ahí vale por aquí por aquí ¿no? nada por aquí la caja nada confección de señora vale joyería vamos a entrar joyería no diría que seguros porque no es la respuesta venga dispara todo lo que se mueva ¿no hay nada? a mí no a lo que se mueva he dicho a este te he poseído para nada tío yo creo pues nada un tirito a la cabeza no, no has caído para vale 14 de paros ojo a ver ¿qué tenemos aquí? bolsa nada vale hay una trascienda ahí atrás registrar caja plata no es salud completo o sea mira bien un anillo que me viene pues todo lo que necesito ahora mismo es munición bueno el dinero siempre me viene bien para comprarla también bueno vale aquí no hay nada vamos a la parte trasera de la la trascienda tres ganzúas solo tengo dos pero ahí hay cosas interesantes que brillan vale pues tendré que buscar una ganzúa más para volver aquí luego vale una ganzúa me hace falta ya sabéis que las ganzúas suelen brillar en la oscuridad aquí tengo que volver cuando tenga la ganzúa que me falta vale a ver por ahí puedo subir a la otra planta yo vine por esa puerta ¿no habrá una ganzúa por aquí? me hace un parcañón de mano genial nada vale mira cereales ahí brilla algo ahí ha brillado algo dinero y una lata de alubias del litoral ¿no? sabéis que marca es ¿no? el litoral vale a ver tenemos una torreta allí puedo también lanzar el plasmido oposición a la torreta y me puede limpiar la zona de enemigos eso no está tampoco nada mal mira la ganzúa ya tengo la estrella que necesitaba para la soñería vamos el doctor Stegman hay que saber vamos a intentarlo tres ganzúas estoy invirtiendo espero que la recompensa sea buena todo tuyo eso es no hay enemigos ¿no? por lo que veo vale empecemos registrar en un armario vacío vale aquí tenemos un escritorio munición para el cañón de mano tres líparos recarguemos genial esto es un diario grabado vamos a escucharlos sigo tirando diarios hablados por los tubos neumáticos como si fueran mensajes en una maldita botella con la esperanza de que lleguen a alguien y me salven si oyes esto envía ayuda estoy atrincherado en el almacén de la zapatería el código es el 0928 habéis oído ¿no? el código es 0928 lo voy a apuntar hay que escuchar los diarios porque normalmente nos suelen dar pistas de lugares y de sitios 02 creo que ha dicho 0298 ¿no? bueno como lo puedo reproducir luego no hay problema vamos a escucharlo otra vez sigo tirando diarios hablados por los tubos neumáticos como si fueran mensajes en una maldita botella con la esperanza de que lleguen a alguien y me salven si oyes esto envía ayuda estoy atrincherado en el almacén de la zapatería el código es el 0928 almacén de la zapatería cuidao salud dios que me ha disparado tío ah que está ahí la condenada he caído es que no me he enterado menudo encerro no me han hecho bueno ya sabes que cuando te tumbas en el video shop en el video shop en el video shop infinit elisabeth te revive pero pierdes un montón de dinero es que no he visto que el maniquí ha cobrado vida condena toma eso es esta condena que estaba aquí vale venga venga vale nada por ahí ha dicho el almacén de la zapatería bueno no hemos entrado todavía en la zapatería solicitar la anzúa ¿cuántas lleva? cerradura al cañón aquí cerradura no parece difícil listo me vienen cerrado eh las condenadas de hecho hay uno patrullando por ahí así es como te mantienes en la cumbre estando alerta vale vamos a ver si le puedo lanzar un posesión a este eso es venga ya te atiro con ese ahí eso es genial genial a ver más enemigos uy va venga me quedo sin munición dame salud bien fuera cuando me quedo sin munición con el gancho no me ando con tonterías no tengo munición de nada eh chavales nada de nada vale a ver a ver y tampoco tengo if a ver si por aquí hay algún cadáver o algo para registrar mira la zapatería vale cuidado dentro hay enemigos necesito o conseguir munición o conseguir if si no estoy condenado estoy pensando en un gran regreso a ver solo necesito un nuevo agente por aquí no hay nada hay una torreta eh cuidado hay una torreta no tengo ni munición ni if los cadáveres los he registrado todos a ver mira no me faltaba eso un disparo del cañón de mano uff menos de una piedra eh si porque aquí no tengo nada de munición a ver el registro si a ver si aquí hubiera algo bueno necesito no sé que Lisa me pase munición o algo mira vamos a ver eso es munición de metralgora jaja menos mal se dispara vale bueno esto ahora puedo registrarlo más a fondo nada por ahí bolsa mira por fin tengo para lanzar una carga no me falta un pelín necesito conseguirlo así bolsa nada por ahí tengo ocho disparos de la metraladora y uno del cañón de mano ese bolso no no vale a ver por aquí no hay nada mira hay cosas trata de espinacas mira justo ya tengo estupendo ya tengo vale pues venga ya puedo entre la zapatería y poseer a uno de los que hay por aquí dando vueltas que se maten entre ellos para ti no tengo nada vale fuera necesito comprar munición donde sea bueno la almacén de la zapatería tiene que estar por aquí puede resultar agotador relájese por favor puede encontrar el código de cerradores vale esto era el código era hemos dicho 0298 a ver sigo tirando diarios hablados por los tubos neumáticos como si fueran mensajes en una maldita botella con la esperanza de que lleguen a alguien y me salven si oyes esto envía ayuda estoy atrincherado en el almacén de la zapatería el código es el 0928 0928 vale a ver gira el cuarto el tercero cero vamos a ver a ver 09 2 correcto aquí tiene que haber algo bueno vale el problema es que hay una torreta y no tengo munición tengo que disparar con un indigno toma venga que te dispara aquí la torreta gracias gracias esto es duro eso es no tenía nada vale misión para el cañón de mano bien a la torreta lo que voy a hacer es tirarle bolitas de estas que toque lo que necesito es una máquina para comprar a ver, vacío, botiquín, que me da armario, reloj venga, venga, vamos recuperando munición de la materia de guerra mira, equipo, nuevo pantalón, mano rápida, reduce el tiempo de recarga de las almas un 30% me lo coge y me lo equipo además eso es, munición para el cañón de mano, ganzúa oye, pues, eso está muy bien, esta visita a esta zona venga, recarga el cañón de mano uuuh, que rápido recarga ahora, como se nota vale cuidado enemigos vamos a, a ver, por aquí mira un oso, un oso, no había dentro de la caja, eh un oso, se dice pronto las primas a rato las primas a frankie y a mí que me dejas a ver, ahí no hay nada, es un sillón vamos a poseer a esa caña venga, atácale eso, el día que tiene que joder esto se bebe la munición me dicen para cañón de mano perfecto tú que tienes nada, cerrado pues un tiro para cañón de mano me ha dejado venga, venga, le da otro tiro lo siento, no tengo más genial cuidado que viene queda sin munición, rápido tenemos ¿dónde está el condenado? ¿dónde está el condenado? con el gancho quieras que no cuerpo a cuerpo nos podemos defender vale venga mira, hay una cajita que a lo mejor hay cositas buenas estoy consiguiendo mucho dinero vale la joyería está mirada a ver la zapatería también a gancho te esperaré aquí vale a ese gancho y ahí hay algo este es el cereal cereales tiene que tener munición o algo interesante vale genial no hay nada más ¿no? por aquí tampoco vale ¿qué pone? guarder ahí brilla algo hay dinero ahí a ver hay dinero pero no lo he dejado ahí bueno vamos a ver vamos a caer eso venga vamos por aquí pues esta zona ya está por la lado vale por aquí vale a ver necesito encontrar el jinete eléctrico que no encontré todavía que me dice que tengo que bajar por ahí ¿por dónde se bajaba? que no me acuerdo creo que había un gancho si si ahí no había que bajar había que subir mira una máquina de estas genial falta dinero vamos a comprar munición rápidamente toma evolución ¿dónde está? ¿dónde está el que me está dando? tío ah vale eso es mirate a tiros es la última vez que me jodáis ya está fuera disparo a la cabeza disparo bueno efectivo a ver mira munición vale vamos a usar un poquito cañón de mano que los deja chicos esto es bancos genéticos venden mejoras de plasmos pues mira me interesaría posesión por menos reduce la cantidad de ir necesaria para usar posesión lo compro genial vale y luego tengo ayuda para cadena eléctrica ayuda del caballo salvaje que todavía no lo he conseguido bueno de momento no puedo no puedo hacer más otro poquito de munición de meteoradora voy a comprar eso es ni reembolsos ni devoluciones jejeje ni reembolsos ni devoluciones bien vale a ver este de aquí a ver vale ahí tengo munición para luego coger mira jinete eléctrico parece que el departamento de plasmidos se va por aquí seguro que allí encontraremos algo útil encontraremos jinete eléctrico que me va a venir de muerte abrir puertas cerradas necesito una que se tiene esta cerradura vamos porque dame algo más complicado todo tuyo fijaos la barra de posición ahora como ha aumentado cuidado que aquí hay enemigos es una extensión allí vamos a ir de espacio sin llamar a la atención cuál es la mayor mentira jamás crea eso es salían a tiros entre ellos venga venga que bien viene esto hay enemigos se han matado entre ellos claro estaba esta fuera venga vamos enemigos a ver hay que usar por aquí para coger dinero dinero una ración botella pequeña de if más 25 pero estoy lleno la patria los que encienden la torcha de la destrucción nada por aquí la inversión es tan ligua mentira lo que ha encadenado a la humanidad a un interminable ciclo de culpa y acá eh esto que es que brilla tanto lo podrás abrir precisas de ganzúas venga pues gástala porque ahí hay dinero seguro en esa caja fuerte lo tengo vale vamos a ver que hay a ver hay mira una mejora genial inclusión salud escudo o if vamos a coger el oscuro perfecto un diario grabado a mí no me vas a ganar con argucias legales ryan anunciaste a sabiendas la marca de plásmidos anciano invernal dando a entender que producía hielo no hielo seco la escultura de hielo que encargamos para la gala de este año en el casvir está donde la dejamos un mes después con sus más de mil kilos y quien sigue pagando el alquiler de la sala tú no hijo de la gran puta que buenos los diarios son geniales es que este juego es pura maravilla bueno chavales jinete eléctrico aquí lo tenemos bueno chicos estoy otra vez que acabo de coger aquí el como veis el jinete eléctrico he tenido un pequeño un pequeño bloqueo un pequeño bus se me ha quedado pilladísimo no he podido continuar y tengo que reiniciar punto control y me ha dejado haré luego la modificación correspondiente para que no anote nada bueno no anoteis pero no sea nada cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato en cualquier caso Fontaine está muerto vale vamos por aquí bueno tenemos un jinete eléctrico que lo podemos usar para pegar buenos calambrazos a estos golfos no te tiro toma y ahora una vez que está despecificado lo veis ya puedo acabar coger con el gancho fuera nada por ahí nada por ahí la caja tampoco nada bueno bueno aquí teníamos ayuda cadena eléctrica lo compro estupendo y de momento eso es todo vale bueno voy a a volver un momentito atrás porque ahora que ya tenemos el jinete eléctrico podemos bajar por el carril y ir a la zona donde está el ascenso allí y pegarle un calambrazo a esto para que se abra todo bien elisabeth a ver si no se nos queda otra vez bugeado el juego vale bueno aquí conseguimos el cadáver de ese cadáver nada pero hay un lingote y hay una prenda de equipo que es la bala mágica un nuevo chaleco los impactos críticos hacen más daño y tienen posibilidad de no gastar una bala por supuesto no hay nada más bueno pues ahora nos toca volver a subir porque el ascensor se ha quedado pillado yo creo a ver ¿puedo volver a subir? perdón me apoyo la papelera sí eso vamos a volver a subir pues antes no conseguí subir al ascensor y tuve que dar la vuelta subiendo por como había avanzado manualmente en el juego y al llegar a una zona de carga que había aquí pues se me quedó bloqueado el juego curioso vale bueno ya tenemos jinete eléctrico con lo cual tenemos que volver eso es hincharnos aquí encender por los raíles a conseguir a conseguir el plan nuestro objetivo aquí hace mucho frío algo me dice que todo este frío no viene solo de la pista de hielo exacto exacto a ver mira mira una prenda de equipo nueva nuevo calzado alto y poderoso colgarse de carriles neumáticos y gancho de carga posibilita un escudo invernal y aumento del daño por 5 segundos bien 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 no sé si ponérmelo o no venga me lo pongo fuera que tenía puesto a ver el ojo maligno vale reduce el tiempo de recarga el tiempo de grueso no es que no tengo otro vale pues ese es el que me llevo preciso una lanzúa no se puede forzar porque no tengo ninguna vale pues recordemos que aquí hay que volver cuando tengamos una lanzúa para abrir mira un diario gramado el otro día me botran a mí a rey lerna dice que se metieron problemas y está pasando plasmidos especiales en sus mejores chicos es una marvelo chico me he deprimado a salir de mi por todos los años y se me ha descolorido la piel como cuando alguien está a punto de perder una extremidad y no doy abasto con la ropa odio preguntarlo pero esto le está sucediendo a todo el mundo bueno vamos a abrir cruz alerta luego después del capítulo como cuando corte que va a ser ya mismo porque nos va a hacer un punto de control en breve os pongo el bug que me ha pasado para que lo veáis como bonus al capítulo este me lo voy a quitar me lo voy a cambiar por posición eso es recordemos que necesitamos una mira la carabina vale tengo carabina cañón de mano y ametralladora vamos a probar no cañón de mano ya sabemos que es muy mal la carabina solo tengo 4 disparos vale carabina y ametralladora guardemos el cañón de mano mira la ganzúa que nos hacía falta para caja fuerte luego cuando salgamos de esta zona me la abriré nada por aquí vale aquí cositas mira dinero no hay nada más ¿no? muy bien amigos bueno bueno pues bueno vamos a abrir la caja fuerte en un momentito que no cuesta nada ¿lo podrás abrir? sí sí puedo hacerlo se acabó mira que hay un montón de dinero bueno esperamos que se nos pase un poco el efecto borrachera a ver Elizabeth me deja pasarrijal el precio congelador vamos a dejarlo aquí amigos porque aquí se va a liar una muy muy buena y no quiero tampoco que se nos vaya el vídeo de ahora os voy a dejar como bonus el bug que he tenido en la compuerta esa que se me ha quedado totalmente pillado y no ha querido seguir cargando nada más por mi parte amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos os un saludo ya sabéis nos ha ido muy bien por el canal aquí no había nada tal a lo suyo en abrir las cruzas vamos no me puedo creer que se haya quedado pillado bueno solo tengo dos armas pues eso se ha quedado pillado ¿eh? ¿qué me dices? pues nada parece que no puedo entrar voy a ver si puedo encontrar una ruta alternativa no me digas que se me ha quedado buqueado no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer tío se ha quedado cargando claro esa se excluya lo que hacen es disimular los tiempos de carga se ha quedado pillado ahí lo habéis visto a ver si tengo la opción reanudar punto control pero vamos a ver si le da por cargar bueno ya ya lo sé que tengo que ir por ahí pero la puerta se ha quedado bugeada es increíble la cantidad de cosas que me parece que me suceden de este tipo que sí bueno voy a probar a ver qué pasa si le doy a reiniciar punto control a ver qué pasa Gracias.